Estamos en el gimnasio Roberto Macario, que en un momento nada más va a dejar de llamarse gimnasio para llamarse microestadio, por lo que me dijeron. Y estamos con Matías Chemile, uno de los encargados de la organización del básquet. Bueno, Matías, una jornada importante para ustedes y para el club. Sí, la verdad, gracias a ustedes por acompañarnos en este momento. Hoy es un día muy importante para nosotros. Hemos hecho unas cuantas obras que, bueno, hoy digamos que cortamos la cintita para comenzar a transitar los partidos de local con un gimnasio totalmente renovado. Bueno, a principio de año cambiamos gran parte del piso parqué, le hicimos un reacomodo importante y bueno, y ahora terminamos con todo lo que es el cielo raso de placas de PVC y las luces LED que, bueno, le dan un color distinto al gimnasio y dejó de ser lo que es un galpón para ser un lugar multiespacio, digamos. Sí, la idea es estar cerca de la gente, de los chicos que están trabajando, fomentar que estamos impulsando cosas para mejorar, para tratar de sumar más chicos en las formativas y bueno, para en los próximos años por ahí completar esas categorías que por ahí hoy nos cuesta completar y bueno, también darle un plus a los chicos incentivándolo para que vean un poco el profesionalismo este que estamos llevando adelante. Mirá, lo de Matías fue algo utópico porque él tiene muy buena relación con Carlitos. Ya no quería por ahí seguir viajando con el profesionalismo que él tenía y bueno, surgió la posibilidad de hacerle lugar a él. Nos parecía utópico porque una persona del nivel de él que venga a laburar con nosotros no los veíamos al alcance nuestro, pero bueno, se dieron las diferentes circunstancias. Matías cedió mucho de él también y bueno, hoy lo tenemos con nosotros. Para nosotros es, no sé, un plus doble, digamos, es como sacar el 5 y 6 más o menos. Así que estamos muy contentos de tenerlo trabajando acá. Hoy por hoy creo que el básquet, después del fútbol amateur, del hockey, estamos ahí con el volei tratando de resurgirlo porque bueno, hubo varios años que por ahí no se estuvo laburando bien. Hoy tenemos gente que está impulsando, así que con diferentes cositas que vamos haciendo queremos que el básquet vuelva a tener el acercamiento que tuvo muchos años atrás donde por ejemplo había muchos socios que seguían continuamente la disciplina y bueno, creemos que vamos por el buen camino. Hoy tenemos una jornada importante donde esperamos un buen marco de público y esperemos que estará a la altura de las circunstancias. Gracias y disfrutamos. No, Fede, gracias a ustedes por acompañarnos y nada, estamos para lo que ustedes puedan necesitar y gracias por acompañarnos.